Hola mis amigos de Tiempo Libre by Tony Dandrap y nos encontramos en Chinatown Gracias por ver el video ¿Qué es eso? ¿Un perro? ¿Es un perro papi? ¿Qué es eso? ¡Gato! ¡Gato! ¿Pero por el purple y el orange? ¿Quieres esos? ¿Six por cinco dólares? ¡Eso es worth it! Cinco dólares ¿Te dice la fortuna? Ok, Emily Emily Come close and hear the ancient teachings of Confucius Everything has beauty, but not everyone sees it Isn't that beautiful to hear more wisdom, relieve yourself of more monetary burdens No, that's enough monetary burdens to relieve yourself of Ok ¿Ya no te va a dar nada? ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo te sientes, Emily? ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.